Ok, y ahora sí, seguimos con más de lo bueno y lo mejor en Germán Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa pagada Que con dinero se pueden tener, y escuché por qué, doy placer Y entre eso yo no pido nada, soy trabajo en llegar a esta fama Que la fama sabe mantener No tengo amigos, y si un amor fácil lo consigo, así de fácil lo hay de perder Mi madre dijo, no creas ser un gran tenorio, pararás en un sanatorio Y ahí la fama puede perder, porque yo, yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Escucha Dios, yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Oye Celeste, nos vemos el primero, tú sabes Porque yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender A mí me dijo poeta, que yo andaba muy bien, que yo cantaba bonito, cantando como él Porque yo, porque será Soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Sale loco de contento con su cargamento, que bonito suena esto Cuando suena esta banda, que bien yo me siento Porque yo, yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Yo no quiero hablar, vamos a gozar, ándame negrita buena, ponte a cumbachar Porque yo, soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Yo no quiero hablar, yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Porque yo, soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Porque yo, soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Porque yo, soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Porque yo, soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Porque yo, soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Porque yo, soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Porque yo, soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Porque yo, soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Porque yo, soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Porque yo, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender